¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¿Vamos a ver un teatro de sombras sobre un mito mapuche? ¡Acompáñenme! Esta historia está buenísima. Los abuelos de las estrellas, mito mapuche. Era un tiempo tan lejano que todavía los mapuches no conocían el fuego. Cuando el sol desaparecía del cielo, el miedo a la noche los aterraba. Por eso querían a las estrellas. Los padres le decían a sus hijos, cada estrella es uno de nuestros abuelos, que ahora cazan avestruces en los cielos. Con qué alegría recibían al sol, qué fiesta cada amanecer. Las sombras se desvanecían, todo se volvía luminoso. El sol y la luna eran los dioses preferidos, por eso los llamaban padre y madre. Pero no todo lo que era luminoso era bueno. El dios Cherube era de enojarse mucho, y cuando eso ocurría, los volcanes se despertaban y ríos de lava calcinaban las pendientes. Pero hubo un atardecer diferente, porque en el horizonte apareció una estrella con una larga cola dorada. Asustados, hombres y mujeres, abuelas y nietos se fueron a sus cuevas. Las montañas temblaron, el suelo se empezó a mover. ¡Los dioses están enojados! gritaban algunos y pedían clemencia. La estrella había comenzado a lanzar unas piedras extrañas que desprendían chispas y caían una tras otra. Desde las bocas de las cuevas, las familias mapuches miraban con asombro aquella lluvia de piedras luminosas. Cuando observaron que el tronco seco de un árbol se prendió fuego por el contacto con las piedras, quedaron admirados. De pronto, la estrella se quedó vacía de piedras y desapareció del cielo. En muchos lugares había llamas. Los hombres se acercaron y les resultó agradable aquel calor. También les gustó que el fuego iluminara la noche y pronto descubrieron que podían cocinar sus alimentos. Una anciana sabia dijo, ¡Nuestros abuelos estrellas nos han enviado un gran regalo! ¡La piedra del fuego! Así fue como los mapuches nos cuentan cómo descubrieron el fuego gracias a una piedra que se llama pedernal y que echa chispas cada vez que choca o se frota con otra piedra. ¡Oh, qué linda esa historia! ¡Qué bueno! ¿Vieron todo lo que pasó? El fuego llegó por una estrella fugaz. Esta historia me hizo pensar y hice una canción. Me gustaría mucho, mucho que ustedes la canten conmigo. Así que voy a cantar una frase y la repetimos, otra frase y la repetimos. Una estrella nos regaló la magia del fuego Y la noche se iluminó abriendo caminos Y la noche se iluminó abriendo caminos Del cielo el fuego bajó derritiendo el hielo Del cielo el fuego bajó derritiendo el hielo Que vivía en la fría noche y curando el miedo Que vivía en la fría noche y curando el miedo Bueno, ahora que ya saben la canción les quiero enseñar un juego con las manos para hacerla. Así es más divertido y mientras la hacemos movemos las manos y quizás aparecen algunas magias por acá. Vamos a ver. Una estrella nos regaló la magia del fuego Una estrella nos regaló la magia del fuego Y la noche se iluminó abriendo caminos Y la noche se iluminó abriendo caminos Del cielo el fuego bajó derritiendo el hielo Del cielo el fuego bajó derritiendo el hielo Que vivía en la fría noche y curando el miedo Que vivía en la fría noche y curando el miedo ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué bueno esas manos! ¡Cómo se movieron para acompañar la canción! Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho Y nos vemos la próxima, ¿sí? ¡Mua!